Hola amigos, la artrosis es probablemente la enfermedad más antigua de la tierra. Si tiene dolor de huesos o artrosis y tiene sobrepeso, lo primero que tiene que hacer es reducir ese sobrepeso mediante una dieta equilibrada y ejercicio. Las personas con artrosis deben aprender a caminar con pasos lentos, aprender a relajarse, consumir mucho zumo de zanahoria, hacer ayuno con jugos vegetales, empezando por un día a la semana y a la siguiente semana dos días. Son recomendables los zumos de apio, col o tomate, pero sobre todo zanahoria. La galeosis es una planta llamativa por su alto contenido en sílice. En la antigüedad creían que su uso en infusión curaba los problemas relacionados con artritis, reuma, dolor de huesos, etc. Debido a su capacidad para estimular la generación de las fibras del tejido conjuntivo, la galeosis se utiliza también en osteoporosis y en artrosis. También estimula la producción de glóbulos rojos, resultando apropiada para los anémicos. Para preparar la infusión de esta planta vertemos 5 gramos de planta seca en medio litro de agua hirviendo. Apagamos, dejamos reposar, 10 minutos, colamos y tomamos 2 tazas al día. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten, si es así pincha en me gusta, suscríbete y hasta la próxima.